¿Apues se metele esa idea? Vamos, dale, Anto, pero vos caminá no me agarres. Pero te vas a caer, bolvá. Bueno, gente, estamos acá en el shopping. Estamos para hacer una... Bueno, gente, acá estamos como... Dale, con más... con más impetu. Pero pará que no sale ahí, ahí sí. Estamos como muy cortadas, bolvá. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Palo, por favor! ¡Palo, por favor!